Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente que sigue el canal, gente que le gustan los videos que estamos haciendo. El día de hoy les traigo un video que espero les guste mucho. Simplemente es un domingo típico aquí en Puré, pero un domingo que todos los pobladores de este bonito lugar hacemos por lo regular el día domingo, que es venir a comprar el desayuno. Es algo que se acostumbra, venir a comprar las carnitas aquí en Puré, pero en el mercado son sus carnitas muy tradicionales, muy sabrosas, muy ricas. Ya tengo por aquí un video que hice hace unos cuantos meses, les gustó bastante y es en parte como la continuación del video anterior. Así que el día de hoy es como lo que normalmente pasa uno para poder comprar su desayuno. Sí, de los varios puntos donde uno visita para hacerse su desayuno típico de aquí de Puré, pero así que espero les guste el video. Es algo improvisado, es algo breve, pero espero les guste. Y así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¿Cuáles valen? De chile y de santo Tres por diez Tres por diez, ¿cuánto? Tres 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 Muy bien, muchas gracias Digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La gente que está viendo el video. Gracias.